El rollo de la lanza, se impregna, lo notáis, ¿no? Sí, sí, si no puedo parar. Está ahí en el ambiente. Se nota muy bien, así. Debajo, debajo. Oye, ¿qué tal estáis? ¿Guay o qué? Sí, ¿mola? ¿Fuera el rollo, no? ¿Nos daréis dinero? Venga, enrolladnos ahí unos pavos, tío. ¿Qué? Venga, enrolladnos ahí unos pavos, tío. Venga, enrolladnos ahí unos pavos. Venga, enrolladnos ahí unos pavos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!